De cara a lo que será el proceso interno del revolucionario institucional para elegir candidatos a diputados locales y presidentes municipales, Oscar García Barrón fija su postura al respecto. Los dirigentes somos de paso, pero los partidos son las instituciones permanentes donde confluye la voluntad de la sociedad para que tal o cual actor político pueda llegar a ocupar un puesto y le pueda servir a la sociedad que le dio la confianza con su voto para que el día de mañana no se haga el desconocido con la gente que lo llevó ahí, sino que le sirva ya a la sociedad. La sociedad está fastidiada de simulaciones, de engaños, de discursos y pocos resultados. Entonces yo hago votos para que mi partido sea un partido de apertura, sea un partido incluyente, que no sea un partido de unos cuantos, que la soberbia no les llegue a las células del cerebro, sino que la humildad, el deseo de fortalecer con la participación social y con todas las corrientes políticas al partido, realmente exista un ánimo de inclusión. Pero un ánimo de inclusión y de una unidad no simulada, no una unidad donde se maneje únicamente como discurso, sino que haya la voluntad real de fortalecer el partido con la participación de todos los actores políticos. El PRI tiene gente muy valiosa, en el PRI hay mucha tela de donde cortar, pero no se vale que esa mucha tela anden buscando únicamente retacitos ahí muy limitaditos.